pero si no van a saber un tan denles en el hociquito mira puedo conseguir más luz aquí qué querrá decir eso más quieren más ya se las acabaron quieren más galletitas ya no tienes denles a estos que no les han dado estos también quieren gorrión estos también quieren también ahí viene aquella también quiere mira no te vayas a caer en el pocito ese háblale, háblale a la pequeña aquella chiquita quiere mira dale una galletita a la bebecita tírasela en el suelo para que se la coma en el suelo a la chiquitita hace para acá gorrión la pequeña no se atreve dale a la chiquitita la pequeñita quiere una a la chiquita dale una ahí va no se pone truchita en la boca en la boca eso para que la otra alcance a garaira ya la pequeñita agarró una ay qué bien a la chiquitina león esta también quiere gorrión avientale una esta que también quiere una mira ya no tienes ya no hay se acabaron esta quería mira otro día se traría a mi mamita si les gusta mira los vinieron thank you for coming beautiful boys and paus vaquitas chiquitas cuidado con el pozo no te vas bye bye vaquitas dile bye bye a la vaquita esa de la cara blanca dile bye 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 hermosos preciosos otro día venimos no dejes la basura ahí león león recoge la basura recoge la basura vamos vamos ojo con tu paso bye bye hermosuras chiquititas chiquititas otro día venimos te hablan león mira león mira otro día hay que traer las calabacitas mejor hay que traer las calabacitas oh leonardo como te hubiera gustado oír como truenan sus calabacitas mira mira león dile hi dile 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 león hay que traer las calabacitas mira león te persigue mira gorrión otro día venimos hermosa otro día venimos hermosa te vamos 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 a traer dile león dile 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 mira la león míralas míralas dale cariño dale cariño que bonita la princesota preciosa te hablan león te hablan no te vayas a tropezar quieren cariño que belleza de vacas lindas como no trajimos calabacitas gorrión si ahí me quedan dos paquetes ya no no te apachurro el corazón mira leonardo mira leon como te busca leon mírala quiere calabacitas tiernas dile para los otros dile bye bye leon dile bye bye leonardo dile bye bye leon como no trajimos calabazas gorrión y la luna que horas va a salir este día te traigo unas galletitas de nieve no ya se va a ir ay que belleza hay que cruciarnos rápido leon pásate pronto pásate rápido leon le está llamando mírala leon llévale unas galletitas aquí enfrente no seas malo voy a sacar las galletas mira ahí vienen todos gira blanca gira gira voltea gira que miedo de cuál edad a ver a ver ¿son abiertas? ojo qué y leon m ojo ojo m ya ves m ojo m 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 No, 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 no. No, 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 no.